Mariquita María María del Carmen Mariquita María María del Carmen Préstame tu peineta Mira pues mi alma para peinarme Préstame tu peineta Mira pues mi alma para peinarme A la ciudad mamá A la ciudad mamá Préstame tu peineta Mira pues mi alma para peinarme A la ciudad mamá A la ciudad mamá Préstame tu peineta, mira pues mi alba para peinarme Vaya, 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 vaya le Vaya, 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 vaya le Antes que el agua caiga de la Altapeña Antes que el agua caiga de la Altapeña Nunca podrás ser blanca, mira pues mi alma la que estrigueña Nunca podrás ser blanca, mira pues mi alma la que estrigueña ¿Qué podrás ser blanca? Mira pues mi alma la que es trigueña ¿Qué podrás ser blanca? Mira pues mi alma la que es trigueña ¿Qué podrás ser blanca? Mira pues mi alma la que es trigueña Vaya, 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 vayale Vaya, 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 vayale Esa arenita azul tío me salió Esa arenita azul tío me salió A noche cayó el agua, mira, pues mi alma y la destapó A noche cayó el agua, mira, pues mi alma y la destapó A noche cayó el agua, mira, pues mi alma y la destapó A noche cayó el agua, mira, pues mi alma y la destapó Paia, 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 paia Con esta y no más esta ya me despido Con esta y no más esta ya me despido Ramillete de flores, mira pues mi alma cardiflorido 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 A la ciudad de flores, mira pues mi alma jardín florido A la ciudad de flores, mira pues mi alma jardín florido